Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel. Para Miguel Scar, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas. Decir la verdad, siempre la verdad. Ser sincero, ser honesto con un cliente, ¿ok? ¿Por qué es importante? Vengo de no cerrar la negociación. La negociación la cerré hace un tiempito. Con un cliente de 94 años. 94 años, señores. Un cliente de 94 años. Un señor alto, muy alto, muy alto para la edad que tiene de haber sido más alto todavía. Casualmente vive en este edificio. Vean lo que es esto. Una tremenda torre acá en Venetian Coastway, en Miami Beach. Miren lo que es esto. Este canal. Miren lo que es esto. Una locura, una locura. Un cliente, un cliente. Un cliente que cuando lo conocí estaba acabada de salir del hospital. Había venido con el hijo, con la esposa del hijo, es decir, con la yerna. A una locación que tenemos en Miami Beach, ¿ok? Y empezamos a establecer un diálogo, un diálogo interesante. Empezamos a hablar de algunas cosas de la vida. Luego de que yo le había mostrado muchas opciones. Al cliente, no solamente le dije la verdad, sino que le fui mostrando diferentes opciones que tenía él de acuerdo a la edad, de acuerdo al problema que tenía. Ya les digo, un hombre muy alto, muy alto para 94 años. Estamos hablando de un tipo de más o menos un metro ochenta y cuatro, un metro ochenta y cinco, ¿no? Seis dos, seis tres, en medida americana. Entonces, el tema fue que, ¿cómo cerré a este cliente? A este cliente lo cerré mostrándole cuatro o cinco opciones. No me acuerdo si fueron hasta cinco opciones, de repente, del producto. ¿Ok? Y era difícil porque se manejaba con un walker. Walker quiere decir, es una suerte de soporte con unas rueditas para que le permite ir caminando, ¿no? Y así se iba desplazando de producto en producto y lo iba probando. Estaba buscando un producto muy sofisticado, ¿ok? Generalmente, para tomar la decisión de comprarlo, hay que probarlo. No se puede encargar online o cosas por el estilo. Sobre todo cuando eres una persona ya viejita, ¿viste? Y que además acabas de salir del hospital. Entonces, luego de haberle mostrado los productos, ¿ok? Luego de haber pasado por esa fase del proceso de venta, comienza la fase amical, ¿ok? Donde tú ya empiezas a hablar en temas personales. De temas personales. Lo sacas del producto, lo sacas del producto. Una vez que ya eligió un producto, lo sacas del producto y lo empiezas a meter a un escenario que tiene que ver con la vida. Con la vida personal, con la vida familiar. A él le gustó mucho el tema de los negocios, ¿ok? Entonces yo lo agarré por ahí. Un hombre muy preparado ha sido en Nueva York, en New Jersey, uno de los capos, capos, de todo lo que es el negocio de los signs, de los letreros, de los letreros de neón, que eran muy populares en la década de los 70s, en la década de los 80s y todavía, por supuesto, ¿no? Pero en aquel entonces mucho más, porque aparecieron, vamos, en la década de los 50, 60, 70, pero se hicieron muy populares, ¿ok? En la década de los 70 y los 80s. Y él hizo mucho dinero. Pero, por supuesto, este señor de la comunidad hebrea, eso queda claro, ¿no? Un tipo muy hábil para los negocios. Y le llamó la atención que yo tuviera esa pasión por cómo había lanzado su empresa, qué tipo de productos había movido y cosas por el estilo. Pero algo que me dijo mientras dialogábamos es, Miguel, me gusta que me has explicado cada producto, paso por paso, ¿ok? Cuáles son las bondades de cada producto, para qué me sirve y para qué no me sirve, ¿ok? Y que me hayas hecho aterrizar en el producto adecuado, porque estoy gastando 7.500 dólares, un producto de 7.500 dólares, que cualquiera de ustedes me diría, vamos, Miguel, yo no compraría ese producto. ¿Por qué? Porque seguramente no lo vas a necesitar, ¿ok? Pero una persona que tiene guita y que está en capacidad de gastar, no tiene ningún problema en darse un poco de confort, ¿ok? La gente que tiene plata lo puede hacer. Una persona que no tiene dinero definitivamente no lo puede hacer. Yo no podría darme ese lujo de comprar un producto que es un lujo y gastar 7.500 dólares. Pero hay gente que sí lo puede hacer. Este es uno de estos clientes, ¿ok? Bueno, puedo decir su nombre por lo menos. Herb. Su nombre es Herb. ¿Ok? Entonces, está el tema de fraguar esa amistad después de haber cerrado la negociación. Ahora, una cosa que a mí me gustó mucho es que en medio del diálogo, en medio del diálogo, a propósito de por qué me estaba comprando y cuál era la razón, me dijo, primero me dijo porque me has mostrado todas las opciones. Pero segundo, y lo más importante, y es así como comenzó el video, me dice, Miguel, lo que pasa es que he sentido en todo momento que me estás diciendo la verdad. Me estás diciendo la verdad. Que no me estás tomando el pelo. Sí, eres vendedor, eres una persona de ventas, y generalmente tenemos mala reputación, ¿ok? Más aún si vendes automóviles, por lo menos en Estados Unidos, peor aún si son usados, pero yo siento que tú me estás diciendo la verdad. ¿Qué es lo que yo perseguía? Sí, yo perseguía sin cerrar la venta, por supuesto, estoy pensando en mi familia, obviamente, pero para mí era importante que el cliente quede plenamente satisfecho, ¿ok? Que el cliente sepa que hemos agotado todas las opciones, todas las opciones, que no ha quedado nada, 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 ¿ok? Tendido sobre la mesa. Que todo, todo ha sido debatido, que todo ha sido dialogado, absolutamente todo. Eso para mí era muy, muy importante, excesivamente importante. Y él lo reconoció de esa manera. Entonces, eso fue lo que a él le llamó la atención. Después vino un temita adicional, que él me dijo, este, Miguel, voy a necesitar un handyman que quería ser, sería acá una suerte de carpintero, ¿ok? Porque handyman pueden ser muchas cosas, pero en este caso, lo que él necesita es un carpintero. ¿Tú crees que me puedes dar una manito en encontrar a alguien que de repente me pueda solucionar este problema? Herb, le digo, bueno, le tuve que decir honesto, tienes que ser sincero, tienes que ser honesto. Tú sabes, le dije, Herb, tú sabes que eso no es parte de nuestro negocio. Nosotros no vendemos ese tipo de servicios. Sin embargo, sin embargo, déjame ver qué puedo hacer por ti. Tú no te estás comprometiendo, tú simplemente estás ofreciendo darle una mano para ver si puedes encontrar a alguien que resuelva su problema, ¿ok? Y eso fue lo que hice. Casualmente, de ahí vengo, vengo de su, un departamento que era una cosa brutal, una cosa realmente, yo no sé si me están escuchando en, bueno, yo sé que me están escuchando, pero, Buenos Aires, Santiago, Lima, Bogotá, Sao Paulo, una cosa, una bofetada que ustedes no se pueden imaginar. Bueno, yo no pretendo, yo vivo acá en Miami Beach, pero, no, estamos hablando de un departamento de por lo menos 2.7 millones de dólares, mínimo, 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 una locura, una locura. y todo lo que me estaba pidiendo era si por lo menos pudiera encontrar una persona que le dé la mano para resolver este problema que él tenía. Un problema de carpintería, a propósito del producto que yo le había vendido, pero, claro, el producto que yo le he vendido se vende como tal y se utiliza como tal, pero él quería conservar unas cositas que tiene que ha comprado en Europa de carpintería y no los quería tirar y entonces quería ver si los podía conservar, pero para que los conserve es el trabajo de un carpintero, solamente un carpintero puede resolver ese asunto de atar todo el producto que yo le he vendido, atar a lo que ya tiene, ¿no? Entonces, este, ese gesto, ese gesto de decirle mira Herb, voy a buscar a una persona que te dé la mano y finalmente encontré a la persona que le puede dar la mano por un precio, ok, por lo que cuesta, no le va a cobrar una niña, niña, le va a cobrar realmente lo que cuesta y cuesta plata, ok, pero este señor no tiene problemas de dinero y lo va a pagar y lo va a pagar sin ningún problema, entonces, este, para mí eso es muy importante y para él fue muy importante que le solucionara ese problema, entonces, regresando otra vez al inicio del video, no hay nada mejor en un proceso de negociación que decir desde el vamos desde el vamos y a pie juntillas y a pie juntillas la verdad, tú le dices la verdad, esto es lo que puedo hacer por ti, esto es lo que vende la compañía, más nada puedo hacer por ti, esto es lo que vende la compañía, ¿por qué? porque si yo le hubiera dicho que nosotros sí podemos hacer lo que él necesita, entonces estás asumiendo un compromiso de parte de la compañía y ahí sí comienza un problema legal pero si tú le dices hasta acá es lo que puedo hacer por ti, esto es lo que vende la compañía, él ya entiende, el cliente entiende que ahí se termina el proceso de negociación, que ahí se termina la transacción, sin embargo, ya tú de manera personal tú puedes ver qué puedes hacer por el cliente y se lo dejas se lo dejas saber, ¿ok? que tú simplemente vas a ver qué puedes hacer por él, pero nada más, en este caso yo pude resolver el problema, no me tomó mucho tiempo, era cuestión de encontrar una persona de confianza, por supuesto, ¿no? y que conociera el tema para que se resuelva rápido, no es como en Sudamérica que en Sudamérica tenemos gente que te hace trabajos artesanales de la puta madre y te cobra un par de mangos, acá no, acá todas esas cosas cuestan mucho billete, mucho billete, pero mucho, 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 lo que en Sudamérica puede costar, vamos, 35, 50 dólares, acá fácil, te pueden cobrar 700 dólares por el mismo trabajo y no tan bien hecho como te lo harían en Sudamérica, para que tengan ustedes una idea, entonces, siempre, siempre, siempre digan la verdad, siempre digan la verdad, si estás en capacidad de hacerlo, hazlo, hazlo, si no estás incapacidad de hacerlo, dile no, no lo puedo hacer, para que no te comprometas en hacer una estupidez que finalmente no la vas a terminar haciendo, vas a quedar como una mierda, el cliente te va a joder dos o tres, cuatro meses, va a llamar a la empresa, te va a hacer un mal review y es una porquería, finalmente todo termina saliendo mal, si tú dices la verdad desde el comienzo, no solamente vas a haber cerrado un buen negocio, sino que además este cliente va a hablar de ti y de tu compañía y ahí comienza el boca a boca, en inglés se dice el word of mouth, que es lo más importante para un negocio, es la mejor publicidad, el boca a boca, yo soy Miguel, para Miguel Scars, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas, acá desde South Beach, Florida, ya regreso con otro video, adiós, chau chau.